Hola, hola, feliz día. ¿Cómo están, mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupones. Me encuentro dentro de la farmacia de CVS y quiero venir a compartirles un videíto más con ofertas vigentes que tenemos esta semana de lo que es febrero 18 a febrero 24. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Yo voy a estar trabajando con lo que es un cupón de 10 dólares off en la compra de 70 que me estuvo imprimiendo la semana pasada. Déjenme saber en los comentarios, vidas bonitas, si fue solo a mí que la CVS no me ha dado ningún cupón de gastan en ninguna de las ofertas que he realizado y ninguna de las cuentitas me ha logrado imprimir cuponcito de gasta. Déjenme saber si ustedes sí han logrado recibir. Así que acompáñenme a ver qué ofertitas nos podemos llevar en esta ocasión. Voy a estar aprovechando la oferta de Reblon. Reblon nos dice esta semana gasta 15 dólares. Vamos a recibir 5 dólares en recompensa. Esta la voy a estar pagando por separado en otra cuenta, ¿ok? Será, voy a llevar dos de mis delineadores favoritos ya que tenemos reembolso en la aplicación de iVota. En dos productos me da un total de 18 dólares con 58. Están a 9 dólares con 29. Vamos a descontar 4 dólares de la máquina roja de la semana pasada, 3 dólares de cupón manufacturero. Me tocará pagar 11 dólares con 58. En la farmacia me regresan 5. Espero 6 dólares de la iVota, 3 dólares por cada uno. Dejándome los dos delineadores por 58 centavos o 29 centavos cada uno de ellos que se me hace un súper, súper precio. Listo, vida bonitas. Tenemos 9.29 de cada uno de ellos. No vamos a agarrar bolsita. Vamos a aplicar 10 dólares y los centavitos que tengo acá. Y deberían descontarse los cupones de la app. Aquí vamos a tener. Esto es lo que me va a tocar apagar. Estaba tratando de agregar al otro producto para poder utilizar el 4 en 25, pero la verdad me terminaba quedando más costoso. Así que por eso decidí llevarme solamente lo que son los dos delineadores. Déjenme les muestro acá el recibo. Listo, vida bonitas. He terminado de pagar lo que son mis delineadores. Y les voy a compartir acá lo que es el recibito. 9.29 de cada uno. 3 dólares de cupón manufacturero. El de 4 dólares de la aplicación. Yo mandé 10 dólares y centavitos tocándome a pagar 1 dólar 47 antes de impuestos. Pero acá van a estar los 5 dólares por gastar 15. Me pasó algo súper curioso a la hora de someter mi reembolso con la aplicación de Ibota. Me estaba leyendo también lo que era uno de los labios. Pero pues obviamente que lo voy a remover. Estuve removiéndolo porque pues no me quiero arriesgar a que me vayan a bloquear la cuenta. Así que como les mencionaba, cada uno de ellos después de reembolso. Y después de extra box me está quedando por 29 centavos. Que se me hace un precio buenísimo para llevarme mis favoritos. La primera oferta que voy a estar aprovechando para que sí o sí me ayude a bajar lo que es mi matemática. Es la oferta de Coverger. Coverger nos dice esta semana compra dos. Y vamos a recibir lo que son 4 dólares en recompensa. Límite una vez por cuenta. Para estos productos estamos recibiendo un cuponcito instantáneo de la máquina roja con valor de 3 dólares. Adicional tenemos cupones vigentes de 3 dólares para cada uno de ellos. Voy a estar eligiendo dos de esos lapicitos. Serían 11 dólares con 58. Vamos a descontar 6 dólares de cupones manufactureros. Y 3 dólares de la máquina roja. Tocará a pagar 2.58. Nos regresan 4 dejándolos gratis. Y 1 dólar 42 de ganancia. Otra oferta que voy a estar aprovechando es la de los Easy Apps. Estos productos al igual que los Ninjama y los Pampers. Lo que son las bolsas. Están en la oferta a 2 por 22 dólares. Y son parte de la promoción de P&G. Gasta 20 y vamos a recibir 5 dólares en recompensa. Tenemos un cupón de 3 dólares en dos productos. Así que me van a quedar por 19 dólares. Me regresan 5 quedando por 14 o 7 dólares cada uno de ellos. Pero se van en mi cupón de gasta. Otra oferta que voy a estar aprovechando es esta de Neutrogena. Cuidado este para el acné. Que nos dice gasta 10 dólares. Y vamos a recibir lo que son 4 dólares en recompensa. Tenemos un buenísimo cupón de 4 dólares. Manufacturero en la aplicación. Que vence el día sábado. Así que vamos a aprovechar esta buenísima oferta. Desafortunadamente en esta cuenta no tengo el cupón de 3 en 10. Así que la voy a agregar en mi oferta de gasta. Esta está costando 10 dólares con 79 centavos. 10 dólares con 79 menos el cupón de 4 dólares. Me tocaría pagar 6.79. Me regresan 4 dólares dejándolo por 2 dólares con 79. Pero se va en mi cupón de gasta. Otra buenísima oferta que voy a estar aprovechando. Ya que los cupones están a un par de días de vencerse. Es la oferta de Usering. Que nos dice gasta 20 dólares. Y vamos a recibir lo que son 10 dólares en recompensa. Voy a estar aprovechando 3 de las cremitas de 6 dólares con 99. En las 3 me da un total de 20 dólares con 97. Tenemos cupones manufactureros de 3 dólares para esos cupones. Descontamos 9 dólares. Me tocará pagar 11 dólares con 97. Me regresan 10. Dejando las 3 por 1 dólar 97. O 65 centavos cada una de ellas. Un producto más que voy a estar agregando a mi cupón de gasta. Es uno de estos delineadores de la marca de Maybelline. Estos productos si tienen oferta. Pero está un poquito alta. Gasta 20 dólares. Y vamos a recibir lo que son 7 dólares en recompensa. No voy a completar la oferta. Solamente me lo voy a llevar. Por aprovechar el cupón de 3 dólares manufacturero. Más el cuponcito de 3 dólares que tenemos de la máquina roja en la aplicación. Este está costando 6 dólares con 79. Menos 6 dólares en cupones. Me quedará por 79 centavos. Aquí les presento Vida Bonita. Una postal con lo que será mi compra en esta ocasión. La oferta de los pañales. La oferta de Userin. La oferta de Nutrigina. Coverger y Maybelline. Voy a estar sacando la matemática para estos productos. Me da un total de 72 dólares con 33 centavos. Yo creo que van a ver videos en los que les vamos a tener que pedir disculpas por las postales. Vida Bonita. Porque las ofertas no dan para más en la farmacia de Sibie. Déjenme saber cómo les ha ido esta semana. Y lo que un poco de tristeza me da. Es que estas son las mismas ofertas que van a correr la próxima semana. Ojalá y nos sorprendan con los nuevos cupones que vienen para el fin de semana. O algo otra ofertita adicional que se nos pueda sumar. Tenemos acá lo que son 72 dólares con 33 centavos. Haciendo malabares para sacar una buena oferta. Vamos a descontar el 10 en 70. Vamos a descontar 3 dólares de los pañales. Vamos a descontar 9 dólares de Userin. Vamos a descontar 4 dólares de Nutrigina. Vamos a descontar 6 dólares para Maybelline. Vamos a descontar 9 dólares para Coverger. A mí me va a tocar a pagar en farmacia 31 dólares con 33. Pero que yo voy a recibir. Solo voy a recibir 10 dólares de Userin. 5 dólares de los pañales. 4 dólares de Nutrigina. Y 4 dólares de Coverger. Quedándome la compra al final por 8 dólares con 33 centavos. La verdad, nada mal. Para hacer una oferta valorada en más de 70 dólares. 8 dólares con 33. Si lo dividimos son allá 4, 6. Entre 9 productos nos estarían quedando a 92 centavos cada uno de ellos. Un poco injusto porque los Coverger prácticamente nos quedan completamente gratis. Más una poquita de ganancia. Acompáñenme a pagar y les muestro el recibo. Listo, vida bonita. Hemos escaneado los cupones manufactureros que vamos a estar utilizando. 3 dólares de Coverger. Coverger y el de Maybelline. Estoy dando solamente dos cuponcitos de Userin. Ya que aún conservo el cupón de 3 dólares a la aplicación. No bank, ¿verdad? Ah, ahí tengo mi back, mamá. Gracias. Quiero aplicar mis 10 dólares en 70 y mis extra bucks, por favor. Todo. Todo. Sí, por favor. Sí, mamá. Gracias. Tengo como 21 dólares en EasyBee, así que me va a tocar a pagar la diferencia como 10 dólares y lo que serán los impuestos. Ahí van todos mis cupones. Listo, permítanme pagar y les muestro el recibo. Listo, vida bonita. He terminado de pagar y les presento acá lo que va a ser mi recibo. Van a venir todos los productos. Los Pumper, por acá vienen los Coverger, viene Maybelline, viene Userin y viene Neutrogena. Los cupones manufactureros para Userin y para Coverger. Luego va a venir el de Neutrogena de la aplicación, el de Pumper, el de Userin, mi 10 en 70, 3 de Coverger, 3 de Maybelline. Yo estuve mandando 21 dólares y 6 centavos. Estaba un porcentaje de 20% para un solo producto que descontó 35 centavos. Me tocó pagar 9 dólares con 72, sumando mis extra bucks y lo que me tocó pagar antes de impuestos serían 30 dólares con 78 centavos. A 30 dólares con 78 le vamos a descontar las recompensas. ¿Cuántas fueron las recompensas? 5 dólares de los pañales, 10 de Userin, 4 de Neutrogena y por acá vamos a tener 4 dólares de Coverger. ¿Qué serían 19, 23 dólares? Menos 23 dólares estaría quedando toda la oferta, ya con el descuentito del 20% los centavos, por 7 dólares con 78 centavos. Déjenme saber en los comentarios qué les parece una compra de más de 70 dólares por 7 dólares con 78. A mí en lo personal se me hace un super precio. Esperando que este pequeño video sea de su agrado. Si es así, les invito a regalarme un like y si aún no están suscritos, les invito a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Feliz día, bendiciones, se les quiere y de a montón al infinito y más allá. Bye, vidas bonitas.